¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, yo soy Nacho, me hice el monaguillo musical, ustedes ya saben, en esta ocasión nos encontramos saludando desde la choricera lo que viene siendo Toluca, México. Me acompaña Alejandro Garcés, en tu receta de Zapueblo, Chaparro. Alejandro, muchas gracias de estar aquí conmigo, gracias por visitarnos, ahora que por segundo caso nos vemos aquí a la choricera Toluca, Toluca. No, pues no, no, ya fuiste monaguillo, aquí estamos, pues es un saludo, un tazazazo, de echar los cinco diamantes aquí, que nos tocó en esta ocasión venir al puerto de Choricero, acá en Toluca, Toluca, México, como no. Claro que sí, Chaparro, pues gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, gracias por visitarnos, exactamente hasta donde nos encontramos. Vamos, señores y señores, yo les voy a presentar a un cachimbero más de aquí, de que ande la parándula artística, pues él radica aquí en Toluca, aquí tiene su base, y desde aquí pues anda distribuyendo sus distintas mercancías que el cliente le da a los diferentes estados del país. Vamos a tener una pequeña referencia, una pequeña conversación con él, para ver, pues a qué le empezó con esto de los camiones, cómo descubrió su afán por aprender a conducir, que ahora ya anda conduciendo, a cuántos operadores ha hecho, qué ha sido lo bueno y lo malo que ha aprendido en este oficio, y bueno, los consejos sobre todo, los consejos de una cosa muy importante. Alejandro, ¿qué edad tienes? 21 años monaguillo, soltero casado, para la que no es el casado. ¡Stero! ¡Stero! ¿Hijos o hijo, hijo? Sin hijos todavía. Y en busca de... En busca de... Es del Club de los Abandonados. Es del Club de los Abandonados. ¡Ah, sí, no, ¿por qué? Los traileros, cachimberos, de corazón, solteros. ¡Eso es todo! Bienvenido al Club. Alejandro, ¿qué edad que dices que tienes? 21. 21 años. Oye, ¿estás jovencito? ¿Este casado? Pues, oye, tanto perico. Es lo que hace, es lo que acaba. A mí se me dice que en Guatemala no había que no seca hasta la llaga. Un saludo a nuestro camarógrafo, porque ahorita lo vamos a tener aquí al frente de las cámaras. El peluchín. El peluche. Oye, Alejandro, tienes 21 años. ¿A qué edad empezaste a conducir? Así, bien, bien, fijo. Desde los 17 años hasta la fecha. Desde los 17 años ya te abogaste, ahora sí, de lleno ya. De lleno, pero empecé a manejar a los 10 años, me enseñó mi turno de vestidos. Desde ahí quiero saber, hijo, desde tus 10 años, no, desde cuando ya conduce, desde que aprendiste. Desde los 10 años, en un torconcillo, en un MPL 80. ¿Qué edad? El señor Gainer, ¿me enseñaron a manejar a mi tío? ¿Cómo le dicen a tu tío? Gerónimo. ¿Me lo llaman Gerónimo? A los perqueros. A los perqueros. A los 10 años. ¿Me imagino que no te han dado a los perales? No, ibas haciéndole hasta así. Es una aventura. ¿Y luego cómo le hiciste saber? Pues ya viese todavía, ya había salido el asiento de aire y todavía una chamarra que me ponía mi tío o su almohada. Pues a darle, empezaba tramitos de aquí de la empresa, que eran los 200, 300 metros, me empezaba a enseñar. O sea, por lo que me estás diciendo, quiero pensar y es poner sillas, lógico, es obvio más que nada, que tienes de una familia que conduce camiones de estas cosas. Toda mi familia, toda, toda mi familia se dedica a conducir. ¿Sabes qué número eres en la generación? No, ni idea. No, son dos mis primos. A ver, sácale cuenta usted. Tíos. Oye, tu abuelo, tu tío, tu papá, mi abuelo, mis dos tíos, mis primos, no, pues como por el octavo, noveno, ahí voy. Octavo, noveno. Oye, el objetivo, saludo, los objetivos. Oye, cuéntame, tenía 10 años, tú le dijiste a tu tío que te apretara el carro o él te dijo, estáis, dale. No, yo le dije, oye, que quiero aprender a manejar y... Pues como todo, pues órale, antes de eso, me enseñaron a lavar primero el camión, a barrerlo. Sí, no, güey, primero me dijo, ¿quieres aprender? Hay que hacer maniobra, güey, hay que descargar, hay que lavarlo, hay que ajustar frenos. De los 10 años, como que eso, a mí no me interesaba, a mí me gustaba manejar. O sea, tú quieres aprender de manejar, no lavar. No, no, lavar. Pero ahora que lo aprendes... Pueden ver mi portable, enséñalo. A ver, a la boca de la cámara, señores. No conoce el agua. Ya me da la canción, se llega del peruchito. Ahí diga, es tuyo. No, no, cálmate. No conoce el agua. Uno. No conoce el agua. Claro que sí me imagino. Ay, ahorita en estos tiempos menos. No, 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 no. Oye, Alejandro, y cuando estuviste por frenes al volante, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Sí, emoción dentro de mí mismo, orgullo, no sé, ya. Son cosas que realmente no te podría... ¿Recuerdas el tramo donde empezaste a manejar y donde finalizaste tu...? Mazatlán, Culiacán. ¡Ah, nico, era chingajador! Toda la gente de Mazatlán. Mazatlán, Culiacán, andaba con mi tío. ¿Tú no te conocías en un día? Sí, mi tío no era tan cachimero. No le gustaba. Ni mi papá, él también manejaba. Cero cachimbas. Dice, ahora vale, güey, ya se van. Y si no hay cachimbas, no es viaje. No hay viaje, no. Lo de regla ya te la sabes. ¿Cuántas veces cachimemos nosotros? Vente por acá, no, pásale. Ay, hasta perdió la cuenta, ¿no? Aquí le presento al 10, no sé, que traigo ahorita. Desde la comunidad legunera, él es memo y le dice a Nomotín. ¿Cuántas veces hemos cachimado? ¿Y a poco, memo? No, porque la tengo, ¿eh? ¿A dónde, a dónde la recuerda? No la recuerda. ¿A qué traigo, no, papá? ¿A qué traigo, no? El hombre dice, a la madre, ¿cómo llueve? Tenía una gotita de lluvia, hombre. Y aquí no llueve, ahorita está para chula, güey. Ya sabe, güey. Es que la gente de la Comarca no conoce la lluvia, pelado. Y cuando llueve, pues se espantan. Salen como los niños de chiquitos a jugar en el agua. Oye, Alejandro, entonces tenías 10 años cuando empezaste a conducir, pues te sentías nervios, te sentías realizado también, porque por primera vez tu sueño comenzaba a tomar figura, ¿no? Hacerse en realidad. Hacerse en realidad. Y empezaste ya lo que es la carrera de conducir. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender a conducir? Es bien, bien, bien. Puedo decir que de esos 10 años, hasta la fecha, pues no he terminado de aprender. Nunca, en este oficio, tú bien sabes que nunca se termina de aprender, pero... ¿Pero lo que ya hacía los niños de la fecha? A los 14, mi papá me brindó la confianza de hacer mi primer viaje yo solo, de aquí de la Churicera a la Salud Potosí. A los 14 años. ¿Y a tu solo? ¿Y te descuento de dar el camino? No, pero ya casi. ¿Y cuando llegaste a descargar, ¿qué te dijeron? ¡Ay, guau! ¿Qué dijeron? No, pues en ese entonces no estaba, estaba menos acabado, si me veía más joven. Sí, se sorprendía la gente, ¿no? Que yo a mis 14 años, me había traído a tres. ¿Y cuando llegaste a descargar, ¿te dijeron a tu papá? No, no sé quién, no, el mamá me mandó a mí. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Sí, así es mi mona. Cuando provienes de una familia camionera, ya sea que estuera, sea dueña de sus propios camiones, o que se dediquen a prestar sus servicios como conductor de camiones, es fácil para sus amigos, para su familia, pues aprender a conducir camiones. Porque es relacionarse al medio, siendo relacionado en el medio, ¿no? Y a veces dicen que es esto más difícil que las mismas familias te enseñen. Es más fácil que lo logres por parte de un amigo que de la familia. ¿En tu caso sucedió eso? ¿Alguien de tu familia te dijo, no, cabrón, ponte a estudiar mejor? ¿Mi papá hasta la fecha? No. Hasta la fecha no le gusta mucho el tema de que yo ande arriba de los camiones, pero a los 17 años yo me salí de la prepa, pero ¿sabes qué? Lo mío no es a raíz de lo que es tuyo. Dame la chance de montarme en un camión y... Pues sí, infierno, pero igual empecé de... Y es doble, y es doble. ¿Quieres empezarlo? Es que sí es como debe ser, así es como debe ser. ¿Algo, algún consejo que quieras aconsejar a las personas que quieren aprender a conocerte y no tienen ni saben cómo, no tienen que les enseñe, ni saben cómo acercarse a un operador para decirle, ¡Oye! ¡Pero! 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 No, pues, con una seguridad, yo pienso que todos los que andamos en este medio, pues no hay ninguno. Habemos camaradas, y pues tú bien sabes, andamos en el medio, hay camaradas que... Que van a jalar y otros que no. Que no, pero... Pues que no se... Que no se... ¿Cómo se llama? No se priven de... No se cohiban, no se cohiban. Que no se cohiban, que se acerquen a un camionero, un trailero, pues ellos, a breve, habrá quien que abra las puertas, no hay quien le enseñe. Vamos a hacer este rol. Vamos a... Vamos a pregonar con el ejemplo. Supongamos que tú eres trailero, o digo, que tú eres una peliz, y me ves parado, y quieres decirme que yo quiero prelear con los niños. Y me das una pinche perga de gruñón, digo, más que la que ya tengo. Y estoy lavando, limpiando mi carro, ¿no? Y tú, ¿cómo te acercas? ¡Telme, telme, soltín! ¡Telme, soltín! ¡Telme, soltín! Buenas tardes, ¿tú conduces mi camión? Pues, eso es lo que dicen, aquí está arriba. ¿Usted qué puede hacer, mi chavo? No, pues si querías decirme, de favor, no me dejas subir, me voy a dejar un camión. Me voy a dejar un camión. Y sube, toma, pasale este camión. ¿Y es muy difícil manejar un camión? Pues, todo depende de cómo lo tomes. Dicen que a veces aprenden, se aprenden más rápido, cuando toman las cosas como un juego. Como un juego, no quiero decir que le vas haciendo tus desmayes en la carretera, sino que empiezas a jugar con los cambios. Ah, con la palanca. Sí, con los cambios. Es como te sentabas tú en una pinche maquinita de videojuego y no sabes ni qué onda. ¿Y qué es lo que haces? Verle. Hasta que le empiezas a agarrar el rollo. Entonces, eso es lo que tienes que hacer aquí, empezar a jugar con las universidades. Y poco a poco, si tú lo tomas, como un juego. No como un juego de nutrición de seguridad, sino como un juego de aprendizaje. Sí, sí, sí. Pues, bueno, es una manera muy buena de aceptarse a... Sí, porque nadie nace sabiendo de eso. Así es. Y nunca terminamos de... ¿Y si me vieses lavando el camión? ¿Qué me dijeras? Oye, voy a ir a lavar el mío, ¿no? Yo pensé que me ibas a decir que me ayudaban, pero... Híjole, güey. ¿Quién está ahí? Sí. A ver, dínoslo. Es Chaparro Garcés. Chaparro Garcés. Ahí en el Facebook. ¿Está disponible para todas o todos? Para toda la banda. Para toda la banda. ¿Algún saludo en especial que quieras mandarle a alguien? Un saludo allá para mi espejo, el cognitivo. Saludos. Y para mi 31. ¿Cómo? Pues nunca estabas entero. No, pero... Bueno, solterito, pero... Alejandro, muchas gracias de estar acá conmigo. Aquí estamos, güey. Gracias, cabrón. Y aquí estamos. Le damos paso al peluchín. Al peluchín. Adiós.